Estamos viendo en este lado de Garcilas de la Vega la cola que es para entrar a Cerco Plus o la galería Compu Wilson ya porque ahí hay más tiendas también pero la cola está aquí casi llegando hasta el cruce con Uruguay esa es toda la cola y para entrar a este Compu Plaza esta cola están viendo por acá esta cola pero da la vuelta para entrar por la parte posterior de si es que lo vemos desde este lado desde la avenida Garcilas de la Vega esta es la cola para Compu Plaza y esta es la cola para Compu Wilson bueno y ahora en este lado del cruce de Bolivia con Uruguay perdón Bolivia con Garcilas de la Vega acá también hay una cola que vemos que viene desde allá de donde punto de referencia el semáforo hacia atrás viene la cola y va así hacia adelante y sigue para llegar a Ciber Plaza para llegar hasta acá este es el ingreso por acá están ingresando para Ciber Plaza y en este lado podemos ver la cola que hay eso es lo que se reporta al momento ya ahora les muestro esta es la otra parte de la cola que llega casi hasta el cruce de Washington con Bolivia yo ya me encuentro aquí haciendo la cola yo ya me encuentro a Ciber Plaza. yo ya me encuentro hasta acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, como hemos podido ver, hay algunos pasajes donde sí hay más locales atendiendo y algunos no. Acá, por ejemplo, hay unos pasajes que están casi completamente cerrados. En cambio, en el lado del computel, vemos que ahí sí hay cola. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, amigos, aquí estamos haciendo un recorrido dentro de Ciberplaza. Como podemos ver, no todas las tiendas están atendiendo. Hay bastantes tiendas cerradas. Y este es el panorama en general. Desde aquí vamos a tratar de hacer un acercamiento a lo que es este... en serio... Cerradas... Una buena cantidad de tiendas, de locales. Eso es lo que hemos encontrado dentro de Ciberplaza. Así es el panorama en general. Hay algunas tiendas abiertas y... Y bueno, uno de los temas importantes en esta visita era realizar cotizaciones. Algunos me estuvieron pidiendo que cotice algunos productos como el... como Core i3 o i5 de décima generación. Bueno, les adelanto, no encontré nada de décima generación. Lo que hay en los locales en los que pude preguntar era séptima, octava y novena generación. Eso era todo lo que había. Nada de décima generación. Por lo tanto, tampoco pregunté placas de décima generación, ¿no? La tienda de PC ya. Pude cotizar algunos componentes. Y se los detallo a continuación. El procesador Ryzen 5 3400G. A 795 soles. La placa Gigabyte B450. Gaming X. A 498 soles. La memoria RAM HP de 2600MHz. 2666MHz DDR4. Dos unidades a 482 soles. El disco de estado sólido crucial MX500 de 250GB a 194 soles. La tarjeta de video MSI GeForce GTX 1660 Super. A 1508 soles. Un case Micronics Gamer Kratos. A 206 soles. La fuente de poder GameMax. 80 Plus Bronze a 255 soles. En cuanto a la cotización de DLL Corporación. El Ryzen 5 3600 a 240 dólares. El Ryzen 5 3400 a 210 dólares. La placa B450 Gaming X a 106 dólares. El SSD HP de 250 GB a 65 dólares. El SSD de formato NVMe de M.2 a 68 dólares. La tarjeta de video XT 5500 MSI a 218 dólares. Un case Allion con luces RGB. No me llegaron a detallar bien exactamente qué modelo era. Pero tenía panel de vidrio frontal y lateral en 80 dólares. También unas tiras LED de la marca Deepcool a 30 dólares. Y en cuanto a una de las de los objetivos que me tracé fue conseguir un SSD el más cómodo que encuentre. Y que se ha de una capacidad de 240 o 250 GB. Y lo encontré en la tienda Battery Trade. Por un precio. El Western Digital Green de 240 GB a 170 soles. Y la verdad que les comento estuve caminando varios minutos buscando. Preguntando en diferentes locales y el precio promedio no bajaba de 200 soles. Estaba en 230, 220, 210, 200 soles. Y así caminando, caminando, preguntando. Hasta que encontré en esta tienda Battery Trade. En la cual van a ver la imagen también. La boleta. Lo encontré a 170 soles. Bien. Y por último. Pude cotizar también. También pude comprar también un SSD NVMe M.2 de 500 GB de la marca Crucial a 299 soles. Ahí también les estoy poniendo la boleta que me llegó el día de hoy. En la boleta electrónica. Francamente al momento que la compré. Pensé que no me iban a dar la boleta. O que era una venta un poco un tanto irregular. Pero si cumplieron. Me prometieron que me iban a mandar la boleta electrónica. Y hoy día llegó. Ahí les estoy adjuntando la imagen. Ahora como comentarios generales. Los precios sí están más elevados. En un 10, 20, 30% dependiendo de los componentes. Y sí hay desabastecimiento también de algunos productos. Bueno, eso supongo que debe ser algo normal debido a la situación que estamos pasando. Ojalá que esto se pueda regularizar en las próximas semanas. Y también un comentario que fue recurrente en varios locales en donde estuve preguntando precios. Fue de que la mayoría de productos llegaban el martes. Preguntaba sobre que es. Me decían, llega el martes. SSD el martes. No, tarjetas de video. No, no hay, no hay. Placas diversas para otro tipo de cotizaciones. O para otros modelos. Y no, me decían, llega martes. Otros me decían miércoles. Pero muy pocos me dijeron miércoles. La mayoría me dijeron que el martes. O sea que supongo que esta semana que viene ya debería estar un poco mejor esta situación. Como han visto en las imágenes. Bastante local. Bastantes tiendas cerradas. Y las pocas que habían. O bueno, las que habían. Demoraban bastante. La verdad también en hacer las cotizaciones. Por ejemplo, en DLL. Corporación. Estuve alrededor de una hora. Un poco más de repente. Haciendo cola. Porque aunque quieras solamente preguntar. Igual tenías que formar tu cola. Tratar de cumplir con el protocolo de salubridad. Y luego pues entraba. Si la mayoría de tiendas encontré que habían dos personas nomás trabajando. Una realizando cotizaciones o ventas. Y la otra realizando configuración armado de PC. Ya que algunos clientes se acercaban a. A ya comprar de una vez su computadora. ¿No? Ya. Y este. Otra cosa que pude. Identificar. Que habían algunos. Algunas personas. Algunos consumidores. Con los que entable conversación en las colas. Y me decían. Oye a mí me han recomendado este tipo de placa. Y este tipo de procesador. ¿No? Y como comentario general. Algunos. Les habían recomendado mal. Les habían este. O tenían muy poco conocimiento sobre el tema de procesadores. La cantidad de núcleos. Para qué tarea exactamente iban a usar esa computadora. Unos decían. No. Para mis aplicaciones de trabajo. Me han pedido como mínimo un Core i7. ¿Pero qué aplicaciones? No. Mis aplicaciones de trabajo. Bueno. Había gente que. Y así. Varios que no. Solamente les dieron una referencia general. Pero. No sabían. Si. Si tenían que ponerle por ejemplo. Tarjeta de video. O no. ¿No? Y los que si eran este. Para videojuegos. Y la mayoría si sabían que tenían que comprar este. Una tarjeta de video. Pero no tenían claro. Qué placa. Qué procesador. La frecuencia de la memoria RAM. Bueno. 99% de que he respondido. Trato de guiarles. Dentro de mi poco conocimiento. O dentro de mi poca experiencia. En cuanto me sea posible. Hay que mantener este. Tratando de crear la comunidad. Crear una buena onda. En la que todos podemos aprender. Para el bienestar. Y no. Llegar hasta el lugar donde pues. Donde ya tienes. Vas con el dinero. Pero no sabes realmente qué vas a comprar. ¿No? Hay que tratar de. Fomentar esto de. Guiarnos primero. Qué cosa es lo que queremos comprar. Para ir con un panorama más claro. Y no nos sorprendan. Porque también vemos. En las redes. O en algunos grupos de. Compras de PCs. O de. De componentes de PC. Que. Hay gente que le venden este. Pues. Lo que se dice. Lo que se dice. Un gato por liebre. ¿No? Productos. Este. Muy básicos. O muy baratos. De dudosa procedencia. O que acá te lo armamos. Y tú no ves si es un componente nuevo. Etcétera. ¿No? Y ese tipo de cosas. Pues. Tiene larga data. Con gente que ha salido insatisfecha. De este. Tipo de lugares. ¿No? Y esperemos pues. Que los suscriptores. O el círculo que ustedes tengan. Las personas allegadas. Ustedes. Tengan mejor referencia. ¿No? Y no cometan este tipo de errores. Al momento de. Comprar sus componentes. O de. Tomar la decisión. De armar su. Su PC. En el video que viene. Vamos a. Poner este disco. SSD. El Western Digital Green. Lo vamos a usar para. Ya les voy a hacer un video. Donde vamos a ver. Lo vamos a usar para un. Como un disco duro externo. Y también una. Laptop. Que uso también para. Trabajos de Photoshop. Y Lightroom. Etcétera. Edición. Que. También la vamos a tratar. De repotenciar. Con este. SSD NVMe. Que adquirimos el día de ayer. Espero lo. Lo hayan disfrutado. Nos vemos. En el próximo video. Chau.